y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo déjame decir, déjame decir jamás tu esposo está vivo, el mío no, el mío no lo siento, oyeme y eso tú jamás lo vas a poder cambiar lo siento, tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto oyeme, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo mi amor pero oyeme, yo he ido a la ONU pero aquí se te escucha, a mí no, a mí no, no hay una igualdad no hay una igualdad, la parcialidad se ve y se siente, eso es lo que no se ve no, nuestra lucha no es igual tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto tú vas y lo ves, yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos y eso no es igual, no es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío no se ha escuchado, es estas víctimas reales no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolano a pie hubo venezolano a pie están incluidos todos oye, por favor, hermana venezolana, me puedes escuchar, te lo pido yo he querido hablar contigo en Venezuela oye, estamos en lo mismo nosotros tenemos la lista de todos tenemos la lista de sus familiares tenemos la lista de sus familiares yo pido a la justicia y tú estás pidiendo que liberen a tu esposo ustedes fueron también a la ONU cuando tu esposo en un momento asumió a sus errores y hoy en día quiero que se lo atiende no hay ninguna prueba ni una prueba de que Leopoldo incitó a la violencia está presente justamente pero déjame hablar que esto no va a acabarse hasta que no se le presente están paralíticos están atentando las caras están atentando las caras no hay gusto que merezco la violencia si, ya ha atentido cuatro veces cuando yo tuve, si, cuando nosotros tuvimos que ir a las puertas porque nos han sido nos han sido patiados hasta más no poder no nos dejan participar no nos quieran dejar participar cuando tu acreditación está en la mía no, ¿por qué? ¿por qué la parcialidad? porque solo se pide la justicia para tu esposo ¿y la justicia de nosotros qué? ¿dónde quedamos nosotros? estamos buscando la justicia para todos no, no, no tenemos un 97% impunidad en Venezuela eso es mentira por eso hemos ido a la ONU, a la OEA y vamos a ir alzando nuestra voz por todos no vas con el tema de todos tú vas con uno solo y es el tema de tu esposo tenemos la lista de todos no es la vida tenemos nombrado a todos estamos luchando por todo es por nuestro país es por nuestro país y queremos acabar con el mundo no digas mentiras 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 y me encanta poder hablar con usted y a ti también te quería conocer y a ti también nosotros queremos que nos viendan no nos dejan participar nosotros respondemos yo no lo tengo que amar a la violencia no digas mentiras no digas mentiras queremos justicia justicia no digas nada justicia yo no lo preso yo no lo preso yo no lo preso yo no lo preso eso no lo preso por uh Gracias.